Ya se está discutiendo. Ya está el conceso. Acaba de empezar a... Porque PRD, PAN, MC y PT están diciendo que van en contra. Bueno, esta es una definición política. Es un tema que la sociedad exige. Que termine el despilfarro de recursos públicos por parte de los partidos políticos. Morena ha anunciado ya que va a devolver el 75% de su prerrogativa. 1.200 millones de pesos. Y hoy llegó el día donde los partidos le van a tener que rendir cuentas a sus electores en materia de financiamiento. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo en el recorte? El dictamen va como se aprobó. La propuesta de Morena, 50% de reducción. Modificar la fórmula constitucional del artículo 45 para que se reduzca a la mitad del financiamiento. Esto daría un ahorro aproximado de 2.500 millones de pesos para el año que entra. Podrán argumentar algunos partidos que es muy ventajoso para Morena, que queremos nosotros aprovecharnos. No es falso. Esta es una propuesta que hizo Morena desde antes de ganar las elecciones. Y déjenme nada más recordar que el financiamiento federal del que hoy se va a tratar aquí, con la reforma a la Constitución, son aproximadamente 5.000 millones. Luego hay otros 5.000 millones que se dan a nivel local. Y luego hay otros 5.000 millones que más o menos es lo que valen las prerrogativas en materia de radio y televisión. Es un exceso. Es muchísimo dinero para los partidos y hay que predicar con la austeridad republicana. ¿Diputado no representa un riesgo para la actividad partidista? ¿Diputado no representa un riesgo para la actividad partidista? ¿Diputado no representa un riesgo para la actividad partidista? Que los ciudadanos están muy politizados, están muy alertas, están muy atentos y ya el partido que tenga más dinero no es el que va a ganar las elecciones. Morena no fue el partido que tuvo más recursos en el 2018 y ganó la presidencia y ganó la mayoría en el Congreso, en las dos cámaras y en muchas legislaturas locales. Yo les diría a esos partidos que se resisten a la austeridad republicana, que pueden perder unos cuantos pesos con este recorte, pero van a ganar mucha autoridad moral. Y en este país ya los ciudadanos exigen que para tener autoridad política hay que tener autoridad moral. ¿Diputado, qué arquitectura le das a la salida de Evo Morales de México y que dice que se siente más seguro en Argentina que aquí? ¿Ya hay estipulaciones de que fue por presiones de Estados Unidos que le hicieron? ¿Cómo ves si te va? Bueno, Evo siempre será bienvenido, es su decisión en qué país quiera estar, pero aquí será bienvenido. Yo creo que el momento crucial en Bolivia, donde hubo mayor tensión política, donde como él dice, estuvo en riesgo su vida, yo creo que México le tendió la mano de manera muy oportuna y repito lo que él decía, México me salvó la vida. Siempre será bienvenido. Pero Evo es malagradecido, ¿no? Porque habrá un país que dice que se siente más seguro. Evo siempre será bienvenido. ¿Diputado? Bienvenido, Evo. Diputado, se habla ya de que estamos en recesión, hay calificadoras que están diciendo que estamos en recesión económica. ¿Habrá entonces sí que ajustar el presupuesto de los regresos? Mira, yo creo que la aprobación del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá es el golpe a las expectativas que necesitábamos para que la inversión empiece a fluir de manera más importante. Y esto va a cambiar la dinámica de nuestra economía. Sin duda que se va a acelerar, vamos a tener mejores resultados en materia de crecimiento económico, porque está claro que la zona, la región de América del Norte, se convierte ahora en una zona muy atractiva a nivel global para jalar inversiones y esto va a generar prosperidad en los tres países. Yo creo que las proyecciones de aquí en adelante sobre nuestra economía van a ser muy favorables. Pero todavía no se ratifica y eso podría ser hasta febrero del año próximo. Digamos, este ciclo que traíamos de falta de crecimiento se va a romper ahora con estas nuevas expectativas. ¿No hay riesgo entonces para la economía de la recesión? Yo no. Podría, de no haberse aprobado, si hubiera sido una mala noticia y si hubiera alentado las expectativas negativas. Pero yo veo muy favorable la disciplina fiscal que ha mantenido el gobierno, el superávit primario comprometido para el año que entra, que vamos a cerrar el año con una inflación históricamente baja, por debajo del 3%, con un peso fortalecido, con una inversión social como nunca antes ha habido en la historia, con un decidido combate a la corrupción y ahora con la expectativa del nuevo acuerdo comercial. Todo eso en su conjunto hace mucho más atractivo a nuestro país para la inversión y eso se va a reflejar en un mayor crecimiento. Entonces, se va a romper este ciclo que iba, digamos, de falta de crecimiento. Como partido en el poder, ¿ustedes confían que van a actuar en el caso García Luna sin partidismo, sin banderas políticas y que se haga un proceso apegado a la legalidad? Bueno, es la justicia de los Estados Unidos quien ha llamado a rendir cuentas en los Estados Unidos. Bueno, si hay aquí procedimientos, pues seguramente sí, pero ahí lo que hay que destacar es que es la justicia americana quien está llamando a cuentas a Genaro García Luna. ¿Es creíble la versión de Felipe Calderón, el expresidente, de que no sabía nada de la suerte de la metrónica que tenía García Luna? Bueno, lo que sí es que, lo que sí queda en claro, que la estrategia del expresidente Calderón de llevar a una guerra a nuestro país, pues había detrás una complicidad de proteger a un grupo criminal. Y eso ahí, la historia va a juzgar a Calderón por toda la sangre, toda la violencia que provocó en México para proteger delincuentes. ¿La historia, no la justicia en México? Esperamos que también la justicia, si resulta implicada. ¿Cuál sería la estructura financiera por la que se ha lavado de dinero en esas cuentas que hay que pasar? ¿Es decir, entra el sistema financiero, hay alertas de la Secretaría de Hacienda, de Hacienda y de Hacienda y de Hacienda? Esa es una buena pregunta porque siempre hemos visto que se detiene a los grandes capos, pero nunca se les toca su dinero. No hay implicados en el sistema financiero, ni en las autoridades hacendarias. Siempre parece que el capo operaba solo y nunca se toca su patrimonio. Ahora, la diferencia es, en este gobierno, es que incluso ya se puede aplicar la extinción de dominio por el patrimonio que obtienen los delincuentes y regresárselo a la gente a través del instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Y por ejemplo las propiedades que tienen en el extranjero? ¿Cómo lo puede...? ¿Podrá México entrar en una disputa para tener su propiedad? Claro que sí. Uy, ¿ya ni un tema más amable que le va a pedir a Santa Claus? Ya la vercancita no lo cumplió, porque hoy no van a apoyar. ¿No sabes? ¿Cómo sabes? No, vamos a ver finalmente la postura de los partidos. Yo espero que valoren la petición de los mexicanos y que seamos conscientes de que ya se acabaron los tiempos del despilfarro. Que se animen a presentar a sus partidos con valores distintos a los de siempre. Que ya no es el dinero, ya no es la corrupción, ya no es la trácala lo que va a hacer ganar elecciones. No, vamos a hacer una democracia donde haya una competencia real y donde el dinero no defina los resultados. Que lo definan las propuestas, los resultados de gobierno, los principios y los valores de los partidos. ¿Será el inicio del rompimiento por los partidos de la parte? No, cada quien será responsable hoy de su voto. ¿Y por todo su iniciativa sobre la Ley Orgánica de la Financiera Nacional Agropecuaria no tuvo consenso? ¿Qué pasó? Se precluyó ya, se ha venido trabajando, se va a presentar una nueva iniciativa con todo el trabajo que se ha hecho, con algunas observaciones a partir de febrero. ¿Qué más va a hacer? ¿Qué le va a pedir? La verdad nos faltó tiempo. ¿Y la iniciativa que dictaminarían ayer en Hacienda para elevar el porcentaje en el cual las empresas podrían deducir? Pues mira, lo que pasa es que hay medidas de fiscalización que pueden ser muy inoportunas por el desempeño de la economía. ¿Qué nos faltaba? Bueno, ¿qué le falta a la economía mexicana? Le falta detonar la inversión privada. Tenemos la segunda tasa de interés más alta del mundo y el ciclo económico no estaba creciendo. Entonces, en ese contexto, plantear un esquema de fiscalización, como se aprobó en el paquete fiscal, pues puede representar un desincentivo para la inversión. Y lo que necesitamos ahorita es detonar la inversión. ¿Pero por qué la pararon? No, se pospuso porque hubo la petición de Hacienda que la revisemos con más cuidado. Ellos hicieron esta propuesta a partir de una recomendación que están siguiendo los países de la OSD en el grupo de BEPS. Nosotros creemos que es favorable estos esquemas de fiscalización, pero en estos momentos puede resultar muy inoportuno para desincentivar la inversión, cuando lo que queremos ahorita, o en estos momentos, lo que el país necesita es ya que se detone la inversión. Y hay que hacer sinergia con esta expectativa positiva que ha generado la aprobación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es su balanza general sobre este periodo? ¿Perdón? ¿Cuál es su balanza general sobre este periodo? Muy positivo. Yo creo que esta es una legislatura histórica, con mucha modestia lo digo. El presidente ha dicho que nuestro trabajo, las reformas que hemos hecho a la Constitución, son tan profundas que equivale a tener una nueva Constitución. Por eso yo felicito y me congratulo de liderar un grupo de legisladores constituyentes, los constituyentes de la Cuarta Transformación. ¿Y no les pasó consenso para la cooperación para Evo Morales entre Morales y sus aliados? Pues no sé, pero ya se fue. Ahora que regresa lo vemos. A lo mejor se enojó porque dijeron que no le iban a dar nada. No creo. Evo está agradecido con México, él lo ha dicho. México me salvó la vida. Eso es muy importante. Ah, el tema de Santa Claus. Bueno, ¿qué le puedo pedir a Santa Claus? En lo personal y para mi familia salud y para mi grupo parlamentario que siga igual de unido y comprometido con el proyecto de la transformación. Para todos los mexicanos nos ven muy bien. Hay muy buenas noticias. El país está en plena transformación. Se está acabando la corrupción. Habrá muchos jóvenes que van a... millones de jóvenes que van a recibir un apoyo. Más de 10 millones. Más de 8 millones de adultos mayores que van a recibir su pensión. Y hay un compromiso del presidente de la república de lograr la pacificación del país. Entonces vamos por muy buen camino. ¿Tú me dices... ¿Tú me dices... ¿Dónde la pasa? ¿Biaja? ¿Cómo es? No he planeado nada. Este fin de semana voy a hacer un team back con mi familia a ver qué vamos a hacer de fin de semana. Mario, un domingo tú me dices cuál y vas al mercado popular de mi colonia para que le preguntes a los vendedores qué tan felices, felices son. Órale. Ya está. Pero ¿hay menudo ahí o qué hay de desayunar? No me quiero. Quesadillas, ok. Y si no yo te lo hago. Ya está. Y un atolito también. Felicidades. Gracias por todo. Gracias. Gracias.